...con Nacional, porque siempre hay mucha hucha, mucha fanaticada de esos equipos grandes en Colombia. Ahora, volvió a repetir Guimaraes el hecho de juntar a Ramos con Peña, por banda, pero son bastante centralizados, Quiñones y Hernández, y en la mitad, nuevamente Sierra. Era el señor Camilo Bernal, estaba ahí atrás, haciéndole marca personal. Ahí están, están todas partes. Bueno, gran primer tiempo de Pablo Saban. No, en un rol, ya lo sabemos, no es un delantero fijo que se queda pegado a los detrás, sale a jugar. Eso lo agarró demasiado en Argentina. Puede ser, sí. Movilizándose, un delantero con mucha más movilidad, y bueno, ahí está, está poniendo en practicado. Por banda, siempre importante lo de Equidad, y tener un delantero que claramente alimente a extremos tan veloces, es importante desde ese aspecto para Saban. Gran salvada de Graterol justamente contra el 9 de Equidad, una chance clara para el cuadro de Alexis García, y la celebración, gracias a Dios. Ahora bien, ahora bien, María Juli, mire, Graterol siempre tiene una, dos, tres atajadas por partido que salva a América de Calma. Es un gran arquero Graterol. Sí, 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 una chance... Con ese arquero de selección. Indudablemente, y ahora que Farines tiene la lesión de larga duración, tal vez pueda jugar con Venezuela. Una chance para América, la aparición de Denner Quiñones, que se la bajaba a Peña, rápido sale el arquero Ortega, que incluso roza la pelota y se la queda. Cada vez que aparece Denner Quiñones, siempre hay peligro en América. Esa sensación de peligro en América, cada vez que el número 10 está a un buen nivel o está a un buen partido, siempre hay sensación de peligro con Denner Quiñones. Siempre responde Graterol. Tal vez te deje algunas dudas en algún que otro centro, pero mire que bombazo que saca. Como dicen los manuales. A los costados. Atajada de manual. Atajada de manual. 0 a 0 se lleva el partido a la etapa complementaria. Y la verdad que el repertorio de Adrián Ramos en cuanto a controles, sentido del juego, ubicación. La verdad que es un jugador de otra categoría. Delantero. Gran élite. Total. De élite. Total. El rentado local es un delantero de élite. Adrián Choque. Lo hablábamos hace unos días, de los grandes retornos del fútbol colombiano. Sin duda. Sin duda. Sin título y todo incluido. Adrián Choque obviamente acompañando en esta función más de ser ese acompañante del 9, que en este caso es Gianfranco. Claro, porque él tiene la capacidad para retroceder y conectar el equipo. Es un conector más. Si Deiner, si Daniel quieren serlo, Adrián Ramos es un conector más. Acá la tuvo el número 20. Luego una escapada de Deiner Quiñones. Es raro ver a Quiñones tan descompuesto en mitad de cancha y dejando tantos espacios. Sobre todo con un 4-4-2, ese 4-4, que siempre ha sido muy, muy, muy cerradito, muy cortico. En el segundo tiempo vimos un par de opciones de América de Cali, que estuvo también para abrir el marcador y también para perderlo, ¿no? Sí, así como lo pudo ganar. Yo le voy a hacer una pregunta a nuestro invitado hoy, que la tengo ahí. Pero que se juegue, se la va a jugar. Sí, 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 sí. Campo va al frente. Ya viene, ya viene. Ya viene, ya viene. Yo tengo preguntas picantes. Va al frente, va al frente siempre. Ahora, Adrián Ramos consiguiendo y pescando un nuevo rebote. Gran pase para el mismo Ramos, era Peña el que ganaba el rebote. Ramos definía con categoría, con calidad, pero estaba fuera de lugar. Se demoró un segundo, tal vez, en la habilitación. Era Carlos Sierra, ¿puede ser? El de la habilitación. Si era Carlos Sierra ahí. Ahí. Y estaba levemente inhabilitado. Bien, tiró él fuera de lugar ahí en la opción de la Quiñones. Justito, justito. Se avivó, se avivó. Claro, es que hay que tener timing, coordinación para tirar esa jugada y le salió a Quiñones. Es una apertura de juego, también para saber qué. Lo escuché en la transmisión al invitado. Sí. Decía, ¿por qué Carlos Sierra no está rematando tanto? ¿Por qué Carlos Sierra no se estaba animando al rebate? Que es algo habitual. Que es algo habitual. Y en Bogotá más. Claro, ahí tenía una chance, el mismo Sierra, llegando al área rival. Otra más para Equidad, que sería anulada, pero Duby Riascos tenía esa oportunidad otra vez exigiendo a Graterol. Sobre el cierre del partido, una jugada muy polémica.